¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo sale? ¡No sé! ¡Hola! 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 Es un orgullo para mí que tantos jóvenes y tantas chicas jóvenes también les guste el deporte y sigan el deporte y yo les motivo a que sigan adelante y que se apoyen en el deporte, que el deporte no es todo en nuestra vida. Bueno, seguimos trabajando. Ahora a los siguientes somos las vacaciones. Ahora vengo aquí a desconectar, a no pensar nada más que descansar y luego ya veremos a ver qué hacemos. ¡Vamos a ser campeón! Chicos, los menores no pueden salir. Los pequeños no. ¿Vale? Ustedes ahí tienen la foto ya de... A ver Miguel es para aquí. ¡Vamos! ¡Guardia, guardia! ¡Vamos! ¡Hola campeón! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡No, no le traigo! ¡No le traigo! ¡No podemos quedarse! ¿Se pongo el nombre? Sí pongo... ¡Muy bien! ¡Gracias!